Bowman, aquí Nomad. Estamos en Coani. ¿Qué información tienes? Coani es uno de los centros de operaciones del cártel. Estamos hablando de una sofisticada red de aviones, trenes y camiones de carga que transportan más de 30 toneladas de cocaína por la frontera. La red fue concebida por un estadounidense llamado Boston Reed. Reed es un piloto especializado en volar por zonas inhóspitas que lleva años trabajando para Nidia Flores y El Boquita y consiguió un puesto directivo. ¿Dónde anda Reed? Eso será lo más difícil. Ese tipo es muy hermético. Suele permanecer oculto y trabajar a través de intermediarios. El perfil psicológico indica que es un paranoico, pero yo creo que hay algo más. ¿Cómo qué? Transferencias de dinero que no cuadran, intercambio de mensajes con desconocidos de otros países, vuelos que no se corresponden con las rutinas de envío del cártel... Reed mueve algo más que cocaína y no quiere que el sueño lo sepa. Tenemos informes de actividad en el cementerio de trenes desde hace tiempo. A ver qué podéis encontrar. Nómada, acabo de subir un vídeo de la CIA con el perfil de Boston Reed. Os ayudará a encontrarlo en Kohani. Aunque los padres de Reed criaron a su pequeñina base de tarta de manzana y béisbol, desde que terminó el instituto, Boyer Boston Reed ha hecho todo lo posible por cambiar esa imagen impecable de su juventud. Buscando aventuras, Reed abandonó su hogar en Lexington, Massachusetts, y se dedicó al vuelo salvaje en Sudamérica. Su historial médico también revela episodios de gonorrea, hepatitis C y herpes. Llevó una vida honrada como piloto durante varios años, hasta el fatídico día en el que conoció al Boquita. En cuestión de días, Reed comenzó a llevar la cocaína de Santa Blanca a Georgia, Florida y Carolina. Con el contrabando de drogas llegó el dinero, y a Reed le encanta gastarlo. Es un buen amigo del Boquita que le otorgó el mote de Boston, por su acento. No os equivoquéis. Reed será un vicioso, pero es muy trabajador. Ahora se ha establecido en Quani y coordina todo el contrabando aéreo de Santa Blanca. Usa pistas de aterrizaje temporales y ni los suyos saben dónde están hasta el último momento. Es imposible localizar a Boston Reed mientras trabaja. Pero vosotros lo vais a encontrar. ¡Ey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 24 de Ghost Recon Wildlands. Vamos a comenzar con la última misión, el último jefe narco que nos queda antes de enfrentarnos al llamado el Boquita y después a la reina de la belleza. El último jefe narco se llama Boston Reed. Está en la provincia de Coani. Ya vimos su presentación, sus cositas y todo eso. Pero, ¿qué no hemos visto? Pues, ¿de qué trata la misión? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no hay carpetas, ¿vale? No hay carpetas. Nos pusieron directamente la misión. Tenemos información sobre las actividades del cártel en el cementerio de trenes. Id allí para ver qué hay. Vale, su comentario es muy sencillo, muy simple. Antes de comenzar, vamos a mirar otra cosita. Otra cosita interesante que deberíamos ver. Todo hombre tiene su talón de Aquiles. El del Boquita es el amor. Es camello desde los seis años. Su padre solía engancharle marihuana de Acapulco y mandarlo a cruzar la frontera. Decía que sus viajes eran unas vacaciones familiares. Hazte una idea. Con trece años, el Boquita ya era un trapicheador, un genio del contrabando. Cigarros, alcohol, ropa de marca, DVDs, petróleo, animales salvajes, armas y, por supuesto, personas. Una vez hasta llegó a colar medio kilo de óxido de uranio. Si alguien lo quería, el Boquita se lo llevaba. Pero nunca le importó mucho el dinero. Para él, solo vale la emoción. Y llegó la reina de la belleza. Nidia Flores vio su talento y lo convirtió en su mano derecha. Nidia tenía los sesos y el Boquita la fuerza. La cuestión es que se enamoró perdidamente desde el primer momento en el que la vio. Nidia nunca sintió lo mismo, pero una noche estaba borracha y cedió. Se la llevó al huerto y nueve meses después tuvieron una hija, Valeria. Dicen que todo hombre tiene su talón de Aquiles. El Boquita tiene dos. Bueno, y eso es lo que pasa cuando no controlas y te gincas muchas botellitas de tequila, huevón. Y por último, tenemos que ver este, la reina de la belleza. Porque tanto amó la santísima muerte al cártel de Santa Blanca que dio a su hija unigénita para que todo el que crea en ella no se pierda, sino que tenga vida eterna. Años atrás estábamos en apuros, en la desesperación. Al borde de la desaparición, las serpientes y las ratas nos desgarraban. Creí que se había perdido toda esperanza, era el fin, era el fin. Pero justo cuando iba a rendirme, aconteció. Nidia Flores apareció, conocida por ser una verdadera reina, una reina de belleza. Y ella vino acompañada de prosperidad, riquezas y represalias. Su bondad y su amor, a lo hondo de nuestros corazones. Sobre todo en los pechos. Ella continúa difundiendo su palabra por todo el mundo, llegando a todos los rincones del planeta. Alabada sea Santa Nidia, reina de las reinas, diosa entre borregos. Eso es verdad. Diosas entre borregos, continuemos con la misión que... ¿Qué se supone que tenemos debajo? Sinceramente no me queda muy claro qué es exactamente. Vamos a calmarnos, que estamos cerca. Vamos a comprobar qué es lo que tenemos debajo. Lo vamos a comprobar ahora de primera mano. Creo que es tierra, ¿no? O sea, es árido, seco. Sí, como si ya antes hubiera habido aquí un lago. Pero ya no. ¿Aquí jubilan los trenes? Cuando las minas de la zona que doraron, las empresas abandonaron los trenes. Manteneos agachados. Aguardemos encontrar algo antes de empezar a saludar. Alto. Más adelante hay actividad del cártel. Parece que Bowman tenía razón. ¿Cuál es el plan? Encontremos al tratante al cargo y a ver qué nos cuenta. Vale. Al tratante al cargo. Okidoki. Veo un lugar teniente de Santa Blanca. Parece que es el tipo al que buscamos. ¿Sí? Recuerda, lo necesitamos vivo. Dios, pinche cabrón. Está escondido, ¿eh? Allí hay otro. Si eso es un grupo de turistas, me como la puta bota. ¿Está relacionado con Ried? Solo hay una forma de saberlo. ¿Y los aliados? Intentaremos liberarlos, pero no son nuestra prioridad. ¿Entendido? Despejado. Hay mucho pendejo aquí junto, ¿eh? Me dirijo a la ubicación. Pero creo que estos tres pueden caer. Necesito una buena ubicación. Rápido, rápido. Tiene que ser ya, tiene que ser ya. Ya. Cuando quieras. Esto se caldea. Bien. Estamos bien. Todo bien. Estamos muy bien. Perfecto. Con este ya van 10. Vi uno por aquí que no me dio tiempo de marcar. Venga, rápido. Menos mal que los cuerpos desaparecen, ¿no? Porque... Estaban ahí muertos y ya no están, pues... No salgas tú, pinche culero. Cuando digas, líder. No, no. No sale, vale. Líder. Bien. Sigamos. Vale. Nos quedan unos poquitos. Aquí hay otro, ¿no? Vale. Aquí hay otro, ¿vale? Y... Aquí hay otro. Bueno, más o menos, si consigo cargarme a estos tres... Bajo un poco para mirar, a ver si este se puede enterar. Se puede enterar, tío. Vamos. Ya estamos aquí, gente. Solo hay que interrogarlo. Ya lo tenemos, huevón. Son chicas. Notaron mi presencia y no, vale. No sé, por alguna razón notaron que estaba detrás de ellas y... Y dejaron de... No sé, era un poco raro eso. Objetivos marcados. ¿Cuándo acabo marcado? Cuando digas. Recibido. Objetivo señalado. Listos. Cuando quieras. Eliminado. Oye, puto... Coopere y todo saldrá bien. Le voy a interrogar aquí. Relájate, ¿qué? ¿Qué tal este? Aguanta, aguanta. Oye, no sé dónde está, ¿ok? Reed lo hace todo a través de intermediarios. ¿Qué me dices de esta gente? ¿De dónde son? Reed suele centrarse en unos cinco o seis pueblos. Son lugares donde la gente desaparece y nadie pregunta nada Así de simple ¿Y el cártel? ¿También recibe algo? No, lo mantenemos en secreto Si el sueño se enterara nos enviaré a todos con el pinche posolero Quiero una lista de los pueblos donde trabajáis Venga Tranquís, ¿ok? Como tú quieras, pero no te la di yo, ¿entendido? ¿Está claro? Está claro Toma Está la calva Bowman, tenías razón con Reed El mamón dirige una red de trata de blancas delante de las narices del sueño Increíble Esta podría ser la pieza que necesitamos para hacer salir a Reed Seguid tirando de la manta, nomad A ver dónde nos lleva ¿Y qué pasa con la red de contrabando de coca? Nada os impide investigarlo también Reed está en el centro de ambas redes Con suerte mataremos dos pájaros de un tiro Vale, cambio y corto Cuando estás en guerra, tos trincheras, gente ¿Y tú qué coño estás mirando enteras? ¡Vete por ahí! Madre, que la parió Pues nada A buscar carpetitas, güey A desbloquear misiones, pendejo Ya hemos desbloqueado dos misiones Esta es la primera que vamos a hacer Uy, esta Pequeño fallo, no pasa nada Se perdona, ¿no? Tenemos información sobre un depósito que coordina el contrabando por tierra en Kohani Debéis infiltraros en él y conseguir los horarios y las rutas que siguen Vale, solo hemos desbloqueado dos misiones porque pues solo había dos cositas, ¿no? Porque seguramente cuando hagamos esta y hagamos la siguiente, que serán tres de seis Se nos desbloquearán el resto de misiones poco a poco, así suavemente Estoy yendo con un helicóptero Es muy difícil ir con un helicóptero por aquí Estoy volando muy bajo porque hay muchos antiaéreos Hay mucha seguridad Para dejar atrás a esos guardias tendremos que ser creativos Tendremos En plural Pendejo No digas chorradas, güey El único original aquí soy yo, hijo de puta ¡Pues ni chicas! Ah, pues ni siquiera me marcas a este, que es el que está delante Los guardias dejan pasar a los vehículos sin inspeccionarlos Puede ser nuestra oportunidad Podemos volver a la carretera, hacernos con un vehículo y entrar en el depósito He visto camiones del cártel fuera del depósito Vamos allá Vale Vale, me parece buena idea Tengo miedo Tengo miedo porque aunque han dicho eso Pues no me fío una mierda No me fío una mierda Aún así prefiero tenerlos marcados ¿No? Por si necesito matar gente Pues tengo ya marcado Bueno, tú vas a morir y tú y tú, ¿vale? Tú no sé si te pueden marcar, la verdad Es que están los tres azorados aquí, ¿sabes? Están escondidos Por aquí hay uno, ¿no, cabrón? Estamos al límite Vale, matadlos Perfecto, esos tres están ahí, solos Así que no hay problema Pues nada, vamos a pillar el vehículo Que, claro, me imagino que si entro con un helicóptero van a decir No, Dal, tú no Ese vehículo no Ese vehículo hay que revisarlo Ese enemigo, enemigo Tiene que ser un vehículo con ruedas Con ruedas Con ruedas Helicóptero también No, ese helicóptero no viene Vamos por la derecha En plan así, bien Mi acento es perfecto Esto será jodido Gracias, huevón Muchas gracias Te puedes callar, puta música Yo voy a... Está todo planeado Y nos bajamos por acá Veo a dos sicarios Por donde el camión Tú no ves nada, cabrón No seas mentiroso Jodido Vas ahí de guay, ¿no? Para que la gente Que está viendo el vídeo Diga yo Ese bote es guay Y la idea esa Es de puta madre Buena gente No, cabrón No mientas No ves a nadie Hay paredes de por medio No ves a nadie Cabrón Quiero un cabrón Uy Acá tenemos El generador Que Lo podemos mandar carajo Ya que lo tenemos aquí Y usamos el droncito Porque estamos más cerquita A ver Aquí hay Una entrada, ¿no? Sí, bien, guay Acabo de ver a uno Con sus fusiles A ver Porque hay otro Informador de confianza Sí Igual que Antena 3, ¿no? Y Tele 5 Seguro Vayamos pues Por acá Cerca del contenedor Bien, bien Tengo ganas de mear Me acabo de entrar ganas de mear ahora De repente, tío Y yo Con ganas de mear Espera Yo con ganas de mear Hago las cosas de puta madre, ¿no? Sí Creo recordar Que han habido Dos o tres casos anteriores Que me ha ocurrido eso De tener ganas de mear Y lo he hecho Fabuloso, ¿eh? Vale, 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 vale Estoy analizando el temita El problema es que me está rayando El punto caliente, tío El punto caliente me está rayando Y voy a desrayarme ya Me está tocando ya la verga He pedido un reconocimiento a los rebeldes Ahí van las ubicaciones enemigas Me falta todavía uno Me cago en la puta No veo un carajo Me cago en la mierda Vamos a entrar A encontrar los pinches documentos estos Joder, aquí no hay nada Yo entré con toda mi puta ilusión del mundo Allí En el escritorio, ¿no? ¡Saca la puta foto, cabrón! Me salí ahí para pulsar y no Pero esto es rápido, hermano Estás tardando Estás tardando Quita el flash que detectan Quita el... Tenemos las fotos que necesitamos Vayámonos Ya es historia Vale Ahora Tengo la puta Gran duda De si me puedo ir con el coche Me imagino que sí, ¿no? O sea Si he podido entrar Pues alí Digo yo, ¿no? O sea Que sería una puta guarrada Adelante Luego se alcanzó En marcha ¡Órale, huevón! ¡Vámonos de aquí! Con un... Con un camión, cabrón Esto debería rellenar Algunos huecos De la red de distribución De Coani De puta madre Pendejo De puta madre A ver si se quita esto Vale Y tenemos por aquí La siguiente misión Que está muy, muy lejos Y Si te has fijado No sé si lo has hecho No tenemos Ni un Viaje rápido Ni uno En Coani Este Es de Remanso Este está en remanso ¿Vale? No tenemos Ni uno Ni uno En Coani Todavía no he encontrado Ninguno Y solo me queda Inspeccionar Tres áreas de aquí Esta Esta Y esta Cuarta Y quinta Para que tú veas Cabrón Tenemos información Sobre un controlador aéreo Que trabaja para el cartel Atrapadlo Y averiguad Que sabe sobre la operación De red Claro que sí ¡Oh! Me está llamando Tengo otra misión para vosotros ¡Ah, guay! ¡Estoy en bucha! La información del depósito de camiones Ha resultado ser una mina de oro Fechas de entrega Rutas de convoyes Absolutamente todo Según el programa Otro convoye está a punto de salir Se trata de uno grande Hablo de más de 4 toneladas Escondidas en los camiones Os paso la ubicación Haceos con ellas Vale Manos a la obra Ok Arigato Dios mío Los putos antiaéreos estos ¿Qué coño les pasa? O sea A ras del piso No deberían detectarte A ras ras tampoco O sea Tampoco tiene que estar pegado al piso Pero Cerquita del piso Ya no te detectan Y yo estaba Bueno Tú lo viste Estaba pegado al piso Pegado al piso Incluso Me bajé del helicóptero Y aún así Me estaban detectando A mí Que yo estaba Que no estaba en helicóptero No soy un vehículo No me puedes detectar Un antiaéreo Ni siquiera puedo volar Soy un humano What the fuck Y todavía me estaban detectando A mí A mí Porque a mí me salía El tiquitiquitiquití Otra cosa es que Estuvieran detectando Al helicóptero Al helicóptero Del que yo me había bajado Ya era independiente A mí Ya no tenía nada Que ver conmigo Tenemos enemigos cerca Por aquí hay un narco ¿Y cuándo? No tenemos enemigos cerca De la entrada del campamento Convivimos Con el enemigo Saca el puto dron No me jodas Pinche huevón Bueno Me imagino Que no saca el dron Porque estamos En una zona Antiaérea Extrema Y no lo saca Para que el dron No se lo carguen Deja de sacar Esta puta cámara En primera persona Me cago en la mierda Veo un narco En el punto de control Uno solo Te diste cuenta Aquí un par de pasos Y ya El loco de las conspiraciones Algo está pasando Sí, cabrón El calentamiento global Y todas esas cosas Huevón Y yo aquí buscando Una pinche entrada De mierda Madre mía Qué conspiración Marcalo Joder Que está ahí Moviéndose A ver si por aquí Puedo sacar yo algo Es que si escalo Y si está el tío aquí Me la va a liar Joder Márcame esto de aquí Todavía no he ido a mear Bueno, creo que me puedo Colar por aquí, ¿no? ¿Otra vez la cámara esta, tío? No me van a ver, cabrón Oye, ahí hay un narco Dime dónde Al lado del contenedor ¿Lo ves? Y de derecha Aquí hay uno Veo un tercer objetivo Veo a otro Ya van cinco Acá, hermano No se vayan Somos gente de tan poder No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Ha muerto uno Retrocede Te van a descubrir No pienso ayudar a esta gente Si ayuda a esta gente Se ponen todos en alerta Ni de coña, cabrón Si hubiera sido un logro Sí, ¿por qué no? Pero como no es un logro Ni de coña Voy a sacrificar yo Mi operación Encubierta Encubierta Solo por estos pinches huevones Aquí no se ve un carajo Ya no A ver, estamos en una misión Que me ponga ahí A ver, ¿qué se supone que es? Un convoy que pasa por aquí Me imagino Sí, destruir el tal Los matones del cartel Cerca de la entrada del campamento Se dirigió ante la estatua de Cristo en la cruz Alzó su cabeza al cielo y rezó Dios, libérame Pero entonces entraron los autodefensas en la iglesia Le dieron una copisa ahí mismo Enfrente del altar Lo arrastraron hasta la calle Y volvieron a pegarle Nunca más ¡Qué huevo! ¡Déjeme en paz! Puedo ver al controlador En marcha Por favor ¿Qué quiere? ¿Ese es Santa Blanca? ¿Unidad? ¿Qué es lo que quiere? Sabemos que trabajas con Boston Reed No intentes negarlo O te irá mal Está bien, está bien Lo que usted diga Quiero saber a dónde va ¿A dónde va más? A Media Luna, pues Al este de aquí Muy al este Hay una pista de aterrizaje en la selva donde hace entregas El jefe Reed me pide que envíe por internet un código a un comprador de Media Luna cuando necesita reunirse con él Y el comprador acude a la pista para recoger el envío Dame ese código Y enséñame el ordenador que usas para enviarlo Está bien, está bien Lo tengo aquí Perfecto Madre mía, ¿eh? Lo estamos bordando últimamente, ¿eh? Ya, ya Código enviado Ahora hay que llegar a la pista ¿Nos abriremos paso a golpes hasta Media Luna? Tengo otro plan en mente Deberíamos cubrir de gasolina una de esas cajas Qué astuto Los de Reed no dispararán a uno de los suyos y el comprador no nos verá venir ¿Quién está al día de sus exámenes de piloto? Robad una avioneta y vuela hasta Media Luna Me caches en la mar, güey Media Luna está... Aquí, güey Seguro que me la salté ya Pero... Es que hay tantas que... ¿Dónde está Media Luna? Ah, vale Vale, aquí Yo, pues es que... Claro, yo es que estaba mirando los putos círculos rojos Y claro, como aquí no había círculos rojos Pues no... No me percaté Mea culpa, señores Mea culpa Bueno, ¿os parece buena idea eso de robar una avioneta En medio de la noche? Llenar... Cubrir de gasolina... Una caja era, ¿no? Y... Tres, tres Una tercera ¿Cuál es la tercera? ¿Otro objeto? No, tío ¿Cuál es? Una puta mierda, cabrón No quiero objetos Joder Es que, como ya lo dije Yo paso totalmente los suministros Es que me aburre Me aburre ir Tener que ir a buscar suministros Es que es súper aburrido Es súper aburrido Ahora puedo usar el puto... Ah, bueno Está atascado, pero... No hay interferencias con el dron Pero antes no me dejaba A ver Que antes te escuché, guapetón Como ahora está todo despejado Te voy a aniquilar, pendejo Te voy a mandar al carajito ¿Me oyes? Te voy a mandar al carajo Te voy a usar yo, dron Quiero que me descubras aquí Al personal Aquí, dos, tres Pero no consigo atinar a ni uno, ¿eh? Hijo de puta Aquí, mira los tres que te dije, cabrón Vale, rápido Antes de que se metan en un edificio Venga Ya Ya Disparando Perfecto Vale, todo sigue bien No, todo sigue bien una polla Yo quiero matar rápidamente a este Y a aquel que está por allí No consigo verlo, tío Me tengo que acercar un poco Un poquito más Espero que nos importe Hay que robar la avioneta En plan chachi guay Chachi piruli Sin que hayan posibles testigos Este es un gran testigo Porque está en una zona alta Es un campero Y me puede ver Bueno, puede ver a la avioneta Ya, ya, ya Ya no puede Ya no puede ver nada Porque está muerto Me hemos roto el cuello Y con el cuello Y con el cuello roto Pues te mueres No puedes vivir Con una pierna rota Sí, claro Pero con el cuello No Con el cuello No Seguramente habrán puntos rojos Porque estoy viendo Porque estoy viendo Que de momento No hay nadita rojo Aquí ya Y no es de la que a mí me gusta Nada, son tres aquí Ya está Perfecto No, 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 no Porque esa zona Aún sigue un poquito roja, eh Ah, vale Es porque está ese tío Ya está Estuvo justito eso, eh Vale Ahora mismo podríamos robar medianamente bien el avión Sin que nos den por el ano Sí Pero ¿Y si matamos simplemente a este? Y a estos tres, ¿no? ¿Sabes? Solo para redondear la cosa Para que quede más sabroso el asunto Marcame al dos No me sea Ah, menos mal ¿Y quién coño está aquí? ¿Ese? Llevamos cinco Pues por el culo trajico ¡Ya! Hijo de puta ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que hizo? Esquivó la puta bala Yo ya estaba preparado El tío sigue un camino Sigue la línea recta Le tengo fichado Cuando se meta delante de mi punto rojo ¡Pah! Le disparo Y el cabrón Hizo así Un giro Antes de tal Cambió de dirección Cambió de puta dirección, eh ¡Yu! Se marcó la de Matrix ahí Pero vamos, vamos, vamos Impresionante ¡Uf! Madre mía Este es el legado Que dejó No, no, no Shut up Vamos, desde lo que pasó aquella vez No me has vuelto a dejar conducir Ay, este pendejo Mira, cabrón ¡Correcto! ¡Y a la concha de su madre! ¡Nos vamos! Hostia, los antiaéreos, gente Los antiaéreos Los antiaéreos son una putada Estoy volando bajo Estoy volando la hostia de bajo Estoy volando súper bajo Más bajo, cabrón Cabrón, cabrón, cabrón ¡Choc! Pues el antiaéreo se pasó un poquito, eh Eso sí Ha sido un robo De puta madre Intento alejarme un poco de la ciudad O de lo que sea eso Fábrica Porque visto lo visto Aquí hay antiaéreos por un tubo Pero por un tubo Cuando lleguemos Ya os cuento Porque son muchos kilómetros Los que quedan, ¿vale? Echaos una si este silla ¡Nos vemos el antiaéreo en la distancia perfecta para matar, así que mándenlo ahora! ¡Madre mía! ¡Su puta madre! ¡Uuu! ¡Otro! ¿Pero qué cojones? ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Troncó, troncó, troncó, troncó! ¡No, no, 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 amor, no! ¡Más no, por favor! planchado planchado lo hemos planchado hostia hostia chaval hostia que el avión se va no me dejan usar el drone no los veo el comprador se mueve tengo delante al comprador no le disparéis aún lo necesitamos con vida detectaron fue culpa de la puta unidad de mierda objetivo señal objetivo marcado cuando digas abriendo fuego pero si este tío lo tenías que matar cabrón vamos, vamos, vamos es que eso ya lo dije hace tiempo está mal que si detectan a la unidad por ejemplo me detecten a mí también estaban todos ahí en persecución no, no la unidad no soy yo o sea, a mí no me tiene por qué salir esas cosas ya está que pasen tranquilo que se peleen entre ellos y ya está pero que no me notifiquen a mí eh, alerta, alerta o sea, yo voy a cortar por aquí ahí te voy si no no, no te vuelques dios putos coches les gusta les gusta muchísimo muchísimo uy, ¿se bajó ya? es que no veo creo que sí pero claro ahora tenemos los rojos de mierda estos que están aquí que me van a coger y me van a follar todo saldrá bien están intentando escapar en el camión y que escapen que cojones a mí me da igual no, no dispareis es igual dejarlo quieto que no, dispara puto el helicóptero dejadlo en paz no le pinchéis dejadlo pero por favor por favor no me lastime soy un hombre de negocios boston reed ¿dónde está? no sé dónde está, ok sus intermediarios hacen todo yo hago un pedido y él lo entrega es todo ¿un pedido de qué? personas, ok hombres, mujeres ya sabes ¿y qué les ocurre a estas personas? depende las chicas se hacen esclavas sexuales los hombres trabajan algunos los abren y les extraen los órganos es muy caro un riñón sano ¿y pagáis en efectivo? normalmente sí valentines llenos ¿normal? esa vez no me alcanzó fue un encargo precipitado y no tenía mucho dinero tuve que transferir más de las cuentas de Reed el cabrón se enojó ¿pero qué podía hacer? quiero el nombre del banco y el número de cuenta claro que sí te lo anoto y luego es todo ¿sí? cada uno por su lado ¿cierto? estamos empezando a unir las piezas le enviaré la información bancaria a Bowman entre eso y la lista de pueblos que son blanco de la gente de Reed podrá darnos buenas pistas perfecto tío pues nada vamos a por la siguiente misión que está ¡ah! ¡sí! por fin puta alegría cabrón en el viaje con el avión desbloqueé este pero bueno este estaba súper lejos pero este tío esta es la puta clave cabrón puta clave nos han informado que un convoy está transportando a Brasil un cargamento enorme de cocaína que los camiones no lleguen a la frontera lo que a mí me encanta ¿no? destruir convoy de mierda ¡buah! le estoy un coraje a los convoy no sabes tú nada ¡oh! llamada he estado trabajando con la información de Coani y creo que tengo una pista sobre Reed ¿qué es? he comparado las imágenes de la cámara de seguridad del banco con presuntos tratantes de personas que operan en los pueblos que indicaste y sí he obtenido dos resultados Carlos y Hernando Guerrero alias los enterradores ¿los enterradores? unos tíos de lo más chungo especialistas en secuestrar a la gente mientras duerme si la mitad de lo que dicen los lugareños es cierto esos tipos son unos putos monstruos ¿seguro que trabajan para Reed? retiran fondos de la cuenta bancaria que me diste hace un par de días ¿dónde están esos cabrones? estamos triangulando sus móviles pronto tendrás las coordenadas hoy no hoy no dormiré tranquilo amigos dormiré con un puto ojo abierto oye huevón hostia que tiene ayuda el convoy yo con el teléfono con el teléfono de carlos os envío su ubicación no pareces demasiado contenta carlos es el hermano tonto probablemente sea hernando quien tenga información sobre mí debemos encontrar a carlos y seguirlo hasta su hermano hernando pero tened cuidado si carlos se entera de que le seguís encontrará la forma de alertar hernando y nunca lo encontraremos entendido no dejaremos que nos descubra al carajo huevón al carajo lo hemos destruido nomás lo hemos destruido vale vamos a marcar una de las misiones no nos había dado dos bueno esta ok bueno podemos podemos hacer uy 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 aquí queda un pinche pendejo convoy destruido va a ser un duro golpe para los beneficios del cárcel nos llevamos este este carro y vamos a localizar Carlitos sin que nos detecten muy importante cuidado señor vamos para aquí huevón no vidas de piedra esa cabrón un poco más de llego a la luna yo creo que esto lo podemos hacer bien no hay muchos enemigos huevón no hay muchos chicos por aquí no hay muchos chicos vamos a mandar un radar esto es un motel así enterito el motel entero creo que vamos a tener que esperar así que ya recuerdo la última vez que tenía que esperar no 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 doy la orden de momento la última vez que me dijeron eso de esperar es porque va vamos a seguirle no 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 eso gente dejarlos quietos por si acaso que no está muy lejos huevón está ahí delante lo estoy viendo no mames adiós al cactus llevamos un landrock landrock vamos a calmarnos gente que vamos muy deprisa en comparación con ese cabrón que va súper lento chayo mete tercera cabrón pero mete tercera jodio que pero jodio pero que ay dios mío no me digas que se quedó planchado ahí por culpa del coche ese ay 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 pero donde se han sacado los carnets esta gente dios mío impresionante insisto la IA del GTA V en 360 Play 3 es más potente que esto más potente está mejor desarrollada y y coño que yo por aquí no puedo ir venga adelante es Hernando eso parece estos inútiles son los putos enterradores esos tipos tan temidos por los lugareños ahora que los capturaremos para que nos digan dónde se esconde Reed intentad no darles demasiado fuerte parecen bastante debiluchos que le den no es más que un obstáculo Hernando es a quien queremos de acuerdo ok we're on vale recuerden que es interrogar vale no asesinos vale 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 estoy viendo cómo proceder ahora mismo vamos 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 necesito velocidad ya ya están en su punto te lo aseguro las agarramos las llevamos a un lugar tranquilo nos ponemos cómodos y disfrutamos hasta que nos dé una nueva orden entonces las llevamos con el resto y les enviamos al otro lado de la frontera es perfecto a de no mamar el plan venga 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 no vamos a ir por aquí en posición objetivos marcados cuando tú digas objetivo señalado he perdido al objetivo vale entró ok recibido objetivo señalado marcado objetivo marcado cuando digas aquí hay otro llevamos 10 joder falta uno ahí francotirador en la entrada cuando digas objetivo eliminado perfecto joder ahí no no venga ya a la a la puta verja quiero matar quiero matar a todos sí a todos todos los que puedo matar claro quiero evitar que se me pongan a llorar los chavales estos y que delaten mi posición hola huevón adiós huevón cabrón está ahí sentado de tranquis disfrutando tomando el sol ahí y de repente adiós a la vida con estos suministros oh 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 nosotros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes me hacen ilusionarme para después que pendejos objetivo abatido vale esto ya lo tenemos gente esto ya está hecho solo falta un filipín hey he encontrado una medalla de santa blanca será un bonito recuerdo venga cabrones marcarlo ya pero que esperáis que está ahí fuera objetivo señalado enemigo abatido silencio camine no tienes que hacerme daño estamos bien todo bien calma camina vamos me rindo todo bien ya está ya está ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿quién carajos son? ¿dónde está Reed? ¿quién? no tengo idea de quién es y una mierda Hernando o me dices dónde encontrar a Reed o aquel sueño se entere de tu red de trata de blancas no tengo idea de quién es Reed el puto nunca enseña la cara menos de que tenga una entrega que hacer o hay alguna clase de emergencia creo que esto cuenta como emergencia ¿verdad? hay un código especial ¿de acuerdo? lo introduzco en la laptop de la pista Reed solo recibe la señal y viene eso es todo dame el código y dime dónde está la pista Bowman tenemos a los hermanos Guerrero ¿os han dado algún problema? ¿tú qué crees? y bien ¿qué tenéis? un código que hará que Reed vaya a un aeródromo cercano cuando aparezca lo estaremos esperando excelente a por él figuras yipi kai cabrones tenemos la ubicación y el código que necesitamos para sacar al puto Reed de su escondite preparémosle una trampa y acabemos con él vamos podía haber venido en helicóptero pero teniendo en cuenta todos los antijarios que suele haber por aquí dije no mejor me llevo el coche llama el coche llama que mola más múltiples enemigos en la zona preparaos para la acción encontrad el portátil de narcotráfico del narcotraficante ahí hay un fallo el portátil del narcotraficante cuando leí el D pensaba que era de narcotráfico entonces si tendría sentido y por el culo de las 5 también y nos falta un pinche aquí hijo de puta a ver tú tú y tú habéis tenido la mala suerte señores pues ya está no 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 te juro que yo quería disparar te lo juro pero no 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 porque si no si no me hago la doble que a lo mejor la bala no atraviesa lo suficiente o no atraviesa directamente si no hago la doble pues caen por culo todo el mundo hombre enemigo abatido ah vaya las veces son dos días ¿no? oye si ¿Qué chingamos de espera? ¡A partir de la madre con todo! Recibido objetivo señalador. Se dirigen hacia aquí. Voy a abrir fuego. Sobrevivió. ¿Qué tal? Tomad por el culo a todo el mundo, hombre. ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo. ¿Te encanta matar gente? ¿Puedo enviar códigos a Reed? Vale. Interesante. Interesante saberlo. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Estoy introduciendo los códigos. Reed pronto recibirá la señal de aterrizar. Aparecerá en cualquier momento. Preparad la emboscada. ¿Pero tenemos que matarlo? ¿Vos? 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 ¿Vos, cabrón? Hay que matarlo, cabrón. ¿Dónde hay huellas, jodido? Voy a dejarles una mina a esos sicarios. En algún lado tendrá que aparcar, ¿no? Sí, yo qué sé. Hay que matarlo, ¿eh? Así que... Esperemos que caiga por ahí. Enemigo acercándose. Atentos. Vamos a ver dónde viene. ¿Dónde viene el pinche hijo de puta este? Pinche huevón. Espera, a ver. ¿Tú piensas que iba a venir con un puto helicóptero, cabrón? Digo, con un puto avión. No, no vayas a aparcar por ahí. No me estés jodiendo, ¿eh? Recordemos que hay que matarlo, ¿vale? Recordemos. ¿Qué estás haciendo? A ver, Yanurri. Tienes que aparcar, ¿eh? Me estás calentando los huevos. Te juro que estás ahí en plan... Adai, dispárame el pepo que tienes preparado. Dispárame el pepo. Pero es que no quiero dispararle el pepo. Quiero que aparque. Encima también vienen con coches. Tócate los huevos. Los coches se van a comer las minas con la tontería, ¿eh? Como el chaval no aparque... Es que no... No va a aparcar, tío. Como me lo cargo de un disparo... Pues nada, vamos a ver el video. Solo queda un tío vivo. Los doctores de México querían su dinero. Y ella había estado intentando chingárselo a escondidas. ¿Para qué el sigilo si lo podemos hacer a la fuerza? Blindaje reforzado. Montones de armas, múltiples camiones y patrullas de helicópteros para transportar 17 mil millones de dólares. Mira, no puedes hablar en serio. Si perdemos ese dinero, se acabó. Cuando nos maten, ¿qué será de Valeria? Es la única alternativa. No, reina, no vamos a hacerlo. Ay, boquita, corazón. No te lo estoy pidiendo. Te lo ordeno. ¿Quién pretendes que dirija ese convoy? El único hombre a quien puedo confiarle algo así. Pero, ¿y si no consigo regresar? No permitiré que eso pase. Hostia puta. Me da que la próxima misión, amigos... Lo tengo, uno menos. Aquí Bowman. Un confidente me ha informado de que el boquita está planeando algo grande en Kohani. ¿Qué sabemos? Nidia y el boquita están desesperados por hacer llegar el dinero a los inversores de Santa Blanca de México. Van a enviar hacia el norte un convoy con un gran cargamento. Es su última oportunidad. El sueño no quedará satisfecho si no lo logran. ¿Tenemos la ubicación de ese convoy? Mi confidente no me la dijo. Quedad con él y averiguad lo que sabe. Os envío las coordenadas de la reunión. Vale, manos a la obra. Bueno, eh... Habéis hecho un gran trabajo en Kohani. Eliminar a Reed ha paralizado toda la red de contrabando y derrumbar el túnel fronterizo ha reducido a casi la mitad los envíos de droga. ¿Qué hay de las rutas por carretera? Los datos del depósito de camiones nos están permitiendo establecer el mapa de toda la operación de principio a fin. En cuanto sepamos con certeza que lo tenemos todo, avisaremos a los agentes fronterizos y coordinaremos una serie de asaltos. Será un desastre para el cártel. Y para los lugareños. Santa Blanca contrata a un montón de gente para conducir esos camiones. Eso no es cosa mía. Si quieres darles trabajo, prueba con el cuerpo de paz. Lo tendré en cuenta. Cambio y corto. Bueno, aquí tenemos dos fallos. Cristal invisible. Que se tenía que haber destruido con la explosión. Y cuando explota algo, vale, si te pilla... Bueno, si pilla a un enemigo, lo quema. Como podemos ver aquí. Pero aquí este buen hombre... Este está mejor que tú y que yo, cabrón. Mira el cutis ese. Madre mía. No parece que le haya explotado un avión. Helicóptero. Perdón. Helicóptero. Madre mía. Antes dije helicóptero cuando quería decir avión. Y ahora dije avión cuando quería decir helicóptero. No di ni una, eh. No di ni... Ni una. Estos son sus pies. Vale. Bueno, sí. Por la explosión, pues, pudo saltar esto. Sí, sí, es comprensible. Vale. Eso no es un fallo. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Llam 때 lasPA de lasPA cascas, pues, no de ni mano. No se pusieron eso. Bueno. Bueno.